Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dulcísimo corazón de Jesús, que en este divino sacramento estáis vivo e inflamado de amor por nosotros. Aquí nos tenéis en vuestra presencia, pidiendoos perdón de nuestras culpas e implorando vuestra misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, de haberos ofendido, por ser vos tan bueno que no merecéis tal ingratitud. Concedednos luz y gracia para meditar vuestras virtudes y formar según ellas nuestro pobre corazón. Amén. Día 33. Sobre la tercera insignia del sagrado corazón, la herida de la lanza. Abierto se nos presenta el corazón sacratísimo, y no de cualquier manera, sino a feroz punta de hierro y derramando por esa abertura las últimas gotas de su sangre y agua preciosísima. Con ellas parece habernos querido simbolizar el divino Jesús lo total, lo absoluto de su entrega y de su abnegación y desprendimiento por nosotros. Es el verdadero carácter del amor, y no podía ser que fuese objetos tan viles y miserables como nosotros. Padecer por nosotros, como expresa la primera insignia. Ser hasta lo sumo despreciado por nosotros, como lo indica la segunda. Entregarse totalmente y sin restricción a nosotros. Eso quiere decir la tercera. No bastó haber muerto y muerto en cruz. Cadáver ya el cuerpo y a punto de ser sepultado, recuerda su alma que todavía quedan allá por derramarse unas gotas de sangre, y ni eso quiere regatear a la obra de nuestra redención. Instrumento de odio la lanza de loginos, es sin quererlo él, pero por inefable designio de Dios, la llave de oro de ese sagrario, que se nos abre para que se nos den y nos aprovechen las últimas muestras de su infinita caridad hacia el mundo pecador. Ya más no pudo dar quien todo dio. Pero cuánto no puede exigir quien tanto ha dado. Y cómo no será feísima en gratitud la de quien no se dé por entero a quien tanto se ha prodigado y con tanto exceso y con tan desinteresado desprendimiento. Así debería ser todo fiel cristiano, así de un modo particular el fino devoto del corazón de Jesús. Decía San Francisco de Sales, una fibra sola de mi corazón que por Dios no fuese, la arrancaría de él. Abramos nuestro corazón y abramoslo a nuestro buen Jesús a impulsos del agradecimiento. Y no consintamos haya en él cosa alguna, afición, inclinación, deseo u otro sentimiento que no sea hacia él o por él inspirado. Herida nos abren a cada momento terrenas pasiones a las que no sabemos o queremos resistir. Vanidades que nos halagan, codicias que nos seducen. ¿Qué día no habrá en nuestro corazón más que una herida, una sola, la que en él haya abierto el dardo del divino amor, para que tenga en nosotros entera y única posesión nuestro adorado dueño Jesús? ¿Quién, como aquella tan enamorada Teresa de Jesús, pudiese sentir rasgado el suyo por ardiente serafín, que a todo otro amor se lo matase y sólo el de su Dios lo dejase vivir y arder y consumirse en encendida llama? Abrid, Señor el mío, y cerradlo a terrenos afectos y a humanas sensualidades indignas de ocupar un sitio que sólo vos merecéis y podéis honrar. Por él disteis sangre y alma. Para él padecisteis congoja de muerte. Por él os entregasteis sin reserva alguna a este pobre pecador. Derecho tenéis a que también con entero desprendimiento se os haga del mismo perfecta donación. Ayudadme vos con vuestra gracia, y haced por ella que sea yo todo vuestro. Como vos sois todo mío ahora y por toda la eternidad. Amén. Medítese y pídase la gracia particular. Rendido a vuestros pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me habéis dado, y las sublimes lecciones que me enseña de continuo vuestro adorabilísimo corazón, os pido humildemente la gracia de conoceros, amaros y serviros como fiel discípulo vuestro, para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generoso concedéis a los que de veras os conocen, aman y sirven. Mirad que soy muy pobre, dulcísimo Jesús, y necesito de vos, como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mirad que soy muy rudo, oh soberano maestro, y necesito de vuestras divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia. Mirad que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los flacos, y caigo a cada paso, y necesito apoyarme en vos para no desfallecer. Sedlo todo para mí, sagrado corazón, socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. De vos lo espera todo mi pobre corazón. Vos lo alentasteis y convidasteis cuando con tan tiernos acentos dijisteis repetidas veces en vuestro evangelio. Venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de vuestro corazón vengo pues hoy, y llamo, y pido, y espero. Del mío os hago, oh Señor, firme, formal y decidida entrega. Tomadlo vos, y dadme en cambio lo que sabéis me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén. Amén.